Hola, mi nombre es Jesús Jiménez Ruiz, soy funcionario de carrera de la Administración General del Estado, en concreto de la escala de técnicos superiores especializados de organismos públicos de investigación. Desde el año 2013 trabajo como científico en el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, INIA, que pertenece al FESIC, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y este a su vez al Ministerio de Ciencia e Innovación. Nací en un pueblo pequeño que está ubicado en la provincia de Jaén, en Santo Tomé. Por lo tanto soy andaluz, jiennense y tomeseño, y a mucha honra. Y posteriormente, cuando cumplí 18 años, me trasladé a la capital de la provincia, a Jaén, en la cual estudié en la Universidad de Jaén la Licenciatura de Ciencias Ambientales. Posteriormente amplié mi estudio, tanto de posgrado con máster y maestría en agrobiología y en biodiversidad y ecología, y definitivamente la realización del doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Escuela de Ingenieros Agrónomos. Desde el año 2013 trabajo en el INIA, en el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, y el trabajo que desarrollamos en concreto en el Departamento de la Unidad de Productos Fitosanitarios es la evaluación científica de los dosieres, tanto de sustancias activas, así como de los productos fitosanitarios que se aplican en el campo para el control de las diferentes plagas, enfermedades y malas hierbas de los cultivos agrícolas que tenemos en España. En concreto, nuestro trabajo se basa en verificar y en evaluar científicamente que todos los productos que llegan al campo sean seguros desde el punto de vista medioambiental, toxicológico y animal, además de que sean lo suficientemente eficaces. Otro de los aspectos que evaluamos a nivel científico es los residuos que puedan quedar en tanto los alimentos como en los cultivos. A su vez, colaboramos con la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, con la EFSA, así como con la Comisión Europea, para poder conseguir estos objetivos de una seguridad alimentaria para todos los consumidores de la Unión Europea. En concreto, en mi parte de trabajo, en mi sección, de la cual soy coordinador, algunos de los insectos sobre los que trabajamos son estos que veis aquí. El picudo rojo, que es una plaga de la palmera, y sobre el vector del nematodo del pino, que es el nematodo, es el Bursa philemcus philophilus, y su vector es el insecto monocamus galloprovincialis. Bueno, nada más. Solamente comentaros que es un trabajo apasionante, hay que tener una vocación científica y que estoy muy contento y feliz de poder desarrollar mi carrera profesional en la Administración General del Estado, así también a nivel científico en el CSIC, en concreto en el INEA. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!